Se realiza la cordial invitación para seleccionar una joven talentosa con proyección inteligente que esté orgullosa de su ciudad y de su región, quien con su voz y participación representará la belleza del turismo en cada estado de nuestro país y con miras a participar en el certamen nacional Reina Turismo México. Con ello, Poza Rica seguirá sonando fuerte en este tipo de eventos y ahora a través de una bella mujer, Grecia Rodríguez Herrera. Un fuerte aplauso para Grecia. Sin ningún momento será designada Reina Turismo Veracruz 2015, Grecia Rodríguez Herrera. Un fuerte aplauso para ella. Nació el 1 de noviembre de 1992 en Poza Rica, Veracruz. Sus padres son Ramiro Rodríguez Terezina y Mirna Herrera Franco. Cuenta con un hermano, Ramiro Rodríguez Herrera. Desde pequeña a Grecia se mostró inquieta por sobresalir de los demás. Siempre le ha encantado participar en distintos eventos sociales. Uno de sus primeros logros fue ser reina infantil en 1997 del Colegio Tepeyá. Es ahí donde empieza a despertar sus ideales y desarrollar características que la identifican. Posteriormente Grecia practicó la danza durante 14 años participando en eventos regionales, estatales y nacionales representando a su estado. En conjunto de su grupo de baile también concursó en una de las televisoras más importantes de México, como lo es Televisa. Grecia fue reina en el Colegio Díaz Mirón en el año 2009, destacada reina de las fiestas del petróleo en el año 2014 y hoy es designada oficial como reina de turismo Veracruz 2015 y quien nos representará el próximo 14 de noviembre en Amazlán, Nayarit. Fuerte el aplauso para Grecia Rodríguez Herrera. En estos momentos bueno va a ser, primero bueno la banda, vamos a colocar la banda con la designación de Grecia Rodríguez Herrera como la nueva reina de turismo Veracruz 2015. Fuerte el aplauso para ella. La recibora Citiabriana coloca la corona que la convierte en la nueva reina de turismo Veracruz y en estos momentos Aremi Espinoza, entrega un bello presente a la nueva soberana de reina de turismo Veracruz 2015. Antes que nada, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí presente y acompañarme. Me siento muy orgullosa de ser yo la portadora de esta banda. El turismo en Veracruz es un abanico extenso de posibilidades hacia el turismo. Contamos con muchas zonas arqueológicas, montañas, climas muy vertientes, vertigiosos. También tenemos una gastronomía excelente, pero sobre todo un calor humano. Una gente hospitalaria, bullanguera y de gran corazón. Así somos Veracruz.